Mientras tanto, los grupos de la oposición no han exigido la dimisión del alcalde, pero sí le piden explicaciones y responsabilidad. En el caso del PSOE, han comparecido esta mañana el diputado autonómico y secretario general del PSOE en la comarca de la Vega Baja, Manuel Pineda, y Carolina Gracia, portavoz y secretaria general del PSOE de Orihuela, para valorar la noticia que se conocía a última hora de ayer, y en la que se afirma que el actual alcalde de Orihuela, Emilio Vascuñana, pudo estar cobrando durante seis años sin haber acudido a ningún puesto de trabajo. Gracia ha pedido a Emilio Vascuñana que dé explicaciones de toda la información que se ha conocido, dada la extrema gravedad de la misma, al mismo tiempo que ha señalado la necesidad de que esta información se compruebe cuanto antes e inmediatamente después asuma su responsabilidad. Quiero exigir al señor Vascuñana que dé explicaciones, que primero atienda y responda y explique y diga todo lo que crea que debe de decir en cuanto a las publicaciones o en cuanto a las consideraciones que se han hecho en esa noticia, y después, inmediatamente después, que asuma toda su responsabilidad. Voy a comenzar diciendo que es una pena, una pena que Orihuela vuelva a verse otra vez en un escenario donde se vincule el nombre de Orihuela a los chanchullos, por definirlo de una manera suave, y sobre todo a la corrupción. Emilio Vascuñana se convierte hoy, oficialmente, casi en el cuarto elemento de lo que han sido los alcaldes del Partido Popular en la ciudad de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, José Manuel Medina, Mónica Lorente y ahora Emilio Vascuñana, trasladando, poniendo a Orihuela en el foco de la información y no para algo bueno. Las afirmaciones que se han hecho en esa noticia deben ser consideradas como muy graves, muy graves. Manuel Pineda, secretario comarcal y diputado autonómico, ha comentado que la comarca ha sufrido mucho por el Partido Popular y que, de ser cierta toda esta información, este es un caso más. Se ha mostrado indignado en su condición de médico y, además, ha asegurado que la noticia es muy triste y genera gran indignación a todos los sanitarios de la comarca y todos los ciudadanos. Ha recordado que Emilio Vascuñana llegó a la política de la mano de la también diputada y actual número 2 del PP valenciano, Eva Ortiz, y ha manifestado que es difícil de creer que esta supuesta situación irregular y que se mantuvo durante seis años no fuese conocida por los dirigentes del Partido Popular. Para el socialista esto requiere no solo de una explicación, sino que también que aquellas personas que lo conocían, consentían y que sabiéndolo propusieron a Vascuñana como candidato a la Alcaldía de Orihuela, asuman su responsabilidad. En definitiva, Pineda ha considerado poco creíbles los argumentos de Emilio Vascuñana. Ya ha anunciado la presentación esta misma mañana de varias iniciativas parlamentarias para comprobar la actividad de Vascuñana en la Dirección General y que pedirá responsabilidades cuando tengan las respuestas. Las excusas que puede dar en cuanto al infarto que parece que tuvo y que por lo tanto le buscaron algún puesto, un puestesico, como aquí decimos en la comarca, pues hombre, habrá algo que sea más estresante que estar con la posibilidad de que te pillen con las manos en la masa, es decir, que estés cometiendo un supuesto fraude, un supuesto fraude social, un supuesto fraude económico, porque, insisto, cobrar sin trabajar y, según la noticia, 55.000 euros al año, seis años, es muchísimo dinero que se ha pagado para que un señor esté de presidente en una ONG, como si la ONG fuera también una institución de la sanidad. Efectivamente, pues lo que vamos a hacer es lo que voy a hacer, de hecho ya he dado la orden, de hacer una serie de preguntas, de iniciativas parlamentarias, para comprobar cuál es la actividad que este señor realizaba durante todo ese tiempo en la Dirección General, quiénes eran los responsables, que me consta que era el señor Sánchez Navaja y el señor Berenguer, me parece que se llamaba, José Vicente Berenguer de Aspe, cuáles eran las actividades que realmente realizaba, qué despacho tenía, qué expedientes ha manejado, qué ha hecho realmente. Y, por lo tanto, vuelvo a insistir, que esto es un día para nosotros tanto de indignidad como de tristeza. Y, bueno, ya creo que nada más. Pediremos responsabilidades en el caso de que se compruebe la veracidad de estas noticias y cuando tengamos las respuestas a las preguntas, a las iniciativas parlamentarias, pues ya les convocaremos de nuevo. En el caso de Camimos Orihuela, también en la oposición del Ayuntamiento, su portavoz, Carlos Bernabé, ha calificado de enorme la gravedad de la noticia. Para Bernabé, tanto la información publicada como las propias reacciones del alcalde apuntarían hacia un nuevo caso de uso indebido de recursos públicos por parte del PP valenciano. Nos parece extremadamente grave por al menos tres razones. Primero, el alcalde de Orihuela durante esos años estaba apoyando de manera más o menos explícita, según el momento, unos recortes brutales en la sanidad pública de los que él mismo fue partícipe en última instancia cuando fue elevado al puesto de director del Departamento de Salud de Orihuela en el año 2014. Que quien hoy es alcalde de Orihuela, mientras apoyaba recortes brutales en sanidad y una destrucción de las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública de la comunidad valenciana, estuviera cobrando dinero público de la comunidad valenciana, de la Consejería de Sanidad, sin acudir a su puesto de trabajo, pues es de enorme gravedad. En segundo lugar, que alguien, quien hoy es alcalde de Orihuela, haya estado cobrando cerca de 4.000 euros brutos al mes y, según esta información, lo haya hecho sin acudir a su puesto de trabajo durante los mismos años en el que había millones de personas yéndose a la cola del paro y donde cada vez hay, hoy en día, muchísima gente que se desloma y trabaja de sol a sol y no alcanza a ganar 1.000 euros, pues también es de enorme y de extrema gravedad. Y, por último, algo que ya empieza a dar bastante pena y es que el municipio de Orihuela esté tan asociado a las redes clientelares y a las corruptelas y al uso indebido de riqueza pública por parte del PP de la comunidad valenciana. Durante muchos años se puso nuestra ciudad como zona cero de la corrupción y que hoy el nombre de Orihuela vuelva a estar asociado a una apropiación o a un presunto uso, pensando en intereses particulares de dinero público, los valencianos y valencianas, nos parece tremendamente grave. Camimos Orihuela también ha pedido que se abra una investigación por parte de la Consellería competente que esclarezca la veracidad de las informaciones y quiénes serían los responsables.